Bueno, vamos a hablar de Herbert Lionel Adolfus Haar. Bueno, corriente de pensamiento positivista, llamado jurisprudencia analítica, para la cual el análisis del lenguaje resulta un elemento fundamental a fin de una mejor comprensión del derecho. Es lo que dice Haar. Bueno, también habla del positivismo jurídico, incluyente ideológico. También hay un capítulo sobre el positivismo ideológico. Se habla también sobre el derecho, se integra de dos rasgos, el primero de derecho y el segundo de moral, que son las reglas de reconocimiento, que son las reglas primarias, que son las reglas secundarias, la regla de cambio y también las reglas de adjudicación, que son los temas principales en los que se ve Haar.